¿Cómo puedo lograr que esa persona, que esa persona realmente me extrañe? Que lo hemos estado hablando y quiero profundizar un poco acerca de ese tema. Así es que te pido, por favor, que prestes la máxima atención a este video y también te pido que me regales tus likes, que te suscribas, ya que de esa forma ayudas muchísimo al canal. También recuerda que mi número se encuentra en la descripción y en el primer comentario si te quieres comunicar conmigo. Vale, bueno, vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. David, ¿cómo puedo lograr que esa persona me extrañe? Bueno, primero tenemos que entender cómo funciona esto, ¿no? Antes de que siquiera podamos pensar en esto, en cómo logro que alguien me extrañe, lo primero es entender cuándo una persona extraña, cuándo una persona realmente comienza a extrañarte. Bien, lo primero, una persona comenzará a extrañarte cuando ya no estés disponible, cuando tu ausencia se comience a percibir. Y eso es algo que la gran mayoría de ustedes, tristemente, no puede lograr, por múltiples razones, porque quieren mantener comunicación con su ex, porque sienten que no pueden dejar de hablar con él o con ella, y de alguna u otra forma crean un lazo de comunicación. Mira, muchos me dicen, David, ¿pero qué pasa si durante ese tiempo que yo estoy tratando de dar este distanciamiento, pues esa persona decide ya no volver conmigo, irse y mandarme a la fregada? Mira, claro, puede llegar a suceder, pero ese es un riesgo que tienes que correr, porque ahí es donde vas a determinar realmente qué es lo que esta persona sentía por ti. O sea, ahí vas a poder comprender si en verdad había un sentimiento, una emoción real hacia ti, o si simplemente ya estaba esto perdido y así te vas a evitar de estar perdiendo el tiempo. Bueno, pero volvemos al mismo punto, para que alguien pueda extrañarte necesita sentir tu ausencia, pero tú no quieres escuchar esto, mi amigo, mi amiga, no quieres escuchar que tienes que distanciarte, que tienes que generar cierto espacio, no lo quieres escuchar, es lo último que quieres saber, o sea, yo no quiero que me vengas a decir que me tengo que alejar de esa persona, si lo que yo quiero es volver, si lo que yo quiero es que esa persona me busque, me hable, me llame, claro, y de hecho ahorita te voy a dar algunos otros tips que te pueden servir para que puedas acelerar de cierta manera ese proceso. Disculpen, pero ando con un poquito de tos. Entonces, pero, tienes que entender esto, sí o sí, si de verdad quieres ver un cambio, quieres que esa persona te extrañe, te piense y quiera volver contigo, sí o sí, tienes que entender que se tiene que generar esta ausencia, o sea, que si quieres volver con esa persona, vas a tener que estar ausente, o sea, vas a tener que salir de la vida de esa persona, dejar de contestarle los mensajes por cualquier tontería, dejar de contestar las llamadas por cualquier tontería, ya no estarle apoyando ni económica, ni física, ni de ninguna manera, tiene que sentir que tú también te puedes ir, tiene que sentir que tú también puedes dar un paso hacia atrás y decir, basta, que no ella por solo existir, o él por simplemente existir, ya tú tienes que estar corriendo detrás de ellos, porque sí, tristemente, las personas llegan a sentirse superiores, o llegan a sentir de que yo soy más importante, o llegan a decir, ¿sabes qué? Pues ahí si quieres y no tengo una lista, bueno, pues si tienes una gran fila de hombres disponibles, pues vete, ve a intentarlo, cantidad no significa calidad, y ese es el otro punto, lo que he comentado un millón de veces, y quiero terminar diciendo, que si lo tengo que comentar otro millón, lo voy a hacer, ahí por ahí me dejaron ayer un comentario donde decía, es que repites lo mismo, claro, y lo voy a repetir 20 mil veces por dos razones, uno, porque es mi canal de YouTube, y dos, porque de esa forma, las personas logran entender el punto, a través de la constante repetición, logra profundizar ese conocimiento, en su inconsciente, y al que le guste, bien, y al que no le guste, pues hay un montón de canales de YouTube, donde pueden ver otras cosas, y listo, no hay ningún problema, no pasa nada, pero regresando al tema, o sea, tu ex tiene que sentir que te ha perdido, que ya no estás más ahí, ahí es donde realmente, va a comenzar a extrañarte, porque muchos de ustedes dicen, es que no me habla, no me busca, no me llama, y cuando analizo la situación, porque ha llegado gente a la consulta, y me dice, David, es que, no me ha extrañado, no me habla, no me busca, no me llama, pero luego, cuando analizas la situación, resulta que ellos, son los que siempre están fomentando la dinámica, que son los que siempre están fomentando el primer contacto, son los que siempre están tomando la iniciativa, y se renuncian a dejar esa actitud, porque piensan que eso es lo que tienen que hacer, para poder obtener su objetivo, y es exactamente todo lo contrario, de lo que tendrían que estar haciendo, bueno, entonces, ahí tenemos este punto, que es importante, espero que lo analicen con cabeza fría, que lo piensen bien, 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 ok, entonces, tiene que sentirme ausencia, tiene que sentir que ya no estás, tiene que entender, que te ha perdido, que así, como tú, en algún momento, llegaste a sentir, que le has perdido, también esa persona, tiene que llegar a sentir, que te ha perdido, porque adivina que, aun cuando en este punto, decidiste olvidarlo, tú eres tremendamente importante, eres tremendamente relevante, y eres tremendamente fenomenal, y necesitas comenzar a vivir, con este cambio de actitud, con otra forma de ver el mundo, bien, vamos a hablar de que aparte, que tienes que alejarte, tu ex tiene que sentir, que realmente ha perdido, algo valioso, tu ex tiene que sentir, que desde que ella, o él se fue, tu vida ha dado un cambio drástico, y por eso, es tan importante, que la proyección positiva, pero volvemos a lo mismo, aquí lo estás escuchando, y te sale por el otro oído, el 90%, no lo va a aplicar, el 90%, no lo va a aplicar, y les vuelvo a repetir, no es lo mismo, que se te pierda un teléfono, de 50 dólares, a que se te pierda, el nuevo iPhone, de 1500, de 2000, 2500 dólares, o sea, ese es el punto, tienes que elevar, tu poder adquisitivo, por así decirlo, tienes que mostrar, el nivel en el que estás, y que eres una persona, importante, pero para poder ser, una persona importante, tienes que empezar, a sentir, que realmente lo eres, y a comportarte como tal, alguien importante, no regala su tiempo, su atención, su cariño, su dinero, ahorita, ya me llegó infinidad, de mensajes, y sé perfectamente, que me van a llegar más, David, es que quiero trabajar contigo, porque, hice esto, y ya regalé aquello, y mira, y si me dejó pasar la vida, con ella, pero ahorita, ya me dijo que ya no, y pum, lo mismo, que hemos comentado, año tras año, y ahorita viene año nuevo, y va a ser peor, nos van a volver a hablar, vente a la fiesta, aquí estamos, y bonito, pa, 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 sexo, y pum, bye, al día siguiente, pero ustedes son los que se rehúsan, a cortar, esa interacción, porque, en el fondo, piensan, que si sostienen, esa interacción, en algún momento, en algún punto, esa persona va a decir, ah, que lindo, quiero volver con él, quiero volver con ella, puntos, tienes que, tiene que sentir, que te ha perdido, tiene que entender, que tú también, te estás bajando, de este, de este barco, y que ya no estás más, ahí a su disposición, que ya no estás en la banca, esperando tu turno, que estás viendo, otras opciones, tiene que sentir eso, y tienes que comportarte, en congruencia con eso, y número dos, que tiene que sentir, que realmente, ha perdido algo importante, que ha perdido una persona relevante, que ha perdido algo, que no va a encontrar allá afuera, porque pretendientes, sí, van a tener muchos, especialmente las mujeres, pero el hecho, de que sean muchos, no quiere decir, que sean calidad, simplemente son cantidad, demuestra tu calidad, especialmente, esta parte, para lo de los hombres, también para las mujeres, pero, esto es como, un poquito más, un pedacito especial, para los hombres, y bueno, ese es el consejo, que hoy les quería dar, vamos a estar subiendo videos, todos estos días, recuerda darle like, suscríbete, recuerda que, si quieres formar parte, del asesoramiento, ahí está mi número, en la descripción, y mi primer comentario, recuerda, lo que un hombre logró, otro lo puede lograr, si crees que o no, que es posible, en cualquiera de los dos casos, tendrás toda la razón, te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente día, cuídate mucho, y mil bendiciones, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.